Maruja Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica pa' gastarlas Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón ¡Ay! ¡Agua! No me pongas cantaleta Maruja No me voltes la chancleta Maruja Lo mejor es que te quietas Maruja Porque te puedo cambiar Maruja Y me gusta otra Ya lo sabes Maruja No me jorobes la chancleta Déjame quieto Déjame quieto Porque el asunto está peligroso Y usted está peligroso ¡Ay! ¡Ay! Paruja Maruja Baruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Paruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarla El derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me ponga cataleta Ni me voltees la tancleta Lo mejor es que estés quieta Porque te puedo cambiar Déjame quieto Maruja Déjame quieto Y la vecina está que se pega Ja, 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 ja Gracias. Gracias.